La seguridad pública es una tarea de todos, pero el que sea tarea de todos no significa que la responsabilidad sea difusa. Cada uno de nosotros, los que estábamos ahí, tenemos responsabilidad concreta frente a la ley, pero también frente a la ciudadanía. ¿Qué duda cabe? Pero lo importante es que el Estado, las organizaciones gubernamentales, las policías, seamos capaces de ir poco a poco bajando esa sensación de inseguridad. Por eso nosotros hemos invitado a toda la ciudadanía a hacer las denuncias que correspondan, cualquiera sea el ilícito o la falta. Así que de todas maneras, en ese sentido estamos trabajando para aumentar la sensación de seguridad. La victimización es una sensación respecto de la cual las autoridades en sus distintos roles no podemos darle la espalda.